Curiosidades de El Diluvio Esta es la única campaña de todo Ledford, la cual tiene el cambio de clima, o sea, la lluvia. También es la única campaña que no contiene muchos eventos, simplemente contiene dos, el elevador y el final. Esta es una de las campañas un poco más difíciles de jugar en el modo realista, ya que si no estamos bien coordinados por nuestros compañeros vamos a morir muy rápidamente. En esta campaña iba a existir un objeto eliminado el cual iba a ser una pistola de bengalas, con la cual íbamos a tener que llamar a Virgil cuando nos encontráramos en el final. Terminó siendo eliminado y cambiando por el letrero de Burger Tank. En el póster de esta campaña podemos ver a Rochelle como se sostiene una M4A1 con mira holográfica. Obviamente esta arma no está dentro del juego. También en la pantalla de carga del juego podemos ver que el póster de esta campaña está pegado detrás de la campaña de Dead Tool. Es la única campaña que va a comenzar siempre ubicada en el final de la misma. Esta campaña tiene una ligera conexión con Counter Strike Global Offensive. Si te gustó, recuerda seguirme para más contenido de El Diluvio. Adiós.